Acarreado una serie de comentarios, críticas, buenas y malas opiniones. Hoy día estamos aquí en vivo en este informativo central con el gerente de asuntos públicos de la empresa EPSA. Está conmigo, como en otras ocasiones, Carlos Mondaca. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Gusto de saludarlo. Bienvenido a nuestro informativo central. Quiero partir preguntándole... Bienvenido, como siempre. ¿En qué estado de avance se encuentra el proyecto Megaporto en San Antonio? A ver, lo primero que hay que decir es que el proyecto es un proyecto. Es decir, por lo tanto, no es algo que esté 100% aprobado para realizar en San Antonio. Y hoy día está en un proceso que es formal en el Servicio de Evaluación Ambiental. Estamos en el proceso de participación que comenzó el 2 de noviembre y debería terminar a fines de enero. Por lo tanto, en esta instancia, en este tiempo, nosotros lo que hemos hecho es una serie de reuniones con distintos actores que nos han solicitado y que el Servicio de Evaluación Ambiental nos lo ha indicado. Por lo tanto, allí la invitación, la primera invitación que hace la Empresa Borto en San Antonio es a que nos parece muy bien que la gente se interese. Hemos visto bastantes actores hablando y opinando sobre esto. Es lo que queremos que ocurra. A mayor cantidad de información que el proyecto tenga, más nutridas van a ser las observaciones. Y por lo tanto, el resultado final del proyecto va a ser un mejor proyecto, que es lo que nosotros queremos para San Antonio. Por lo tanto, invitamos a todos a participar. Hay una página del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gov.cl y allí hay un menú bastante fácil de identificar el proyecto por región y podamos finalmente tener una participación ciudadana lo más activa posible. Por lo tanto, allí quizás, respondiendo un poco a lo que dice Jorge Cortari, nosotros hemos conversado con él y con muchas otras personas de manera formal en estas reuniones, pero previo a eso también una serie de otras instancias de conversación. Pero, estando el proyecto ya ingresado, no se pueden hacer modificaciones al proyecto. El proyecto está siendo evaluado como se presentó, de acuerdo a una deliberación que duró bastante tiempo. Recordemos que este proyecto, los proyectos portuarios siempre conllevan una cantidad de tiempo no despreciable en su preparación. Y durante toda esa preparación, sí hemos tenido la oportunidad de retroalimentarnos de lo que nos dice la propia ciudad, pero también de lo que nosotros observamos en ella como actores dentro de esta. Recordemos que San Antonio es una ciudad que está íntimamente relacionada con el puerto y nosotros queremos que eso no solamente sea así, sino que aumente, pero también poniendo énfasis en este nuevo proyecto portuario, que es una oportunidad de partir desde cero, en contar con un ambiente que contemple una adecuada separación entre el ambiente residencial versus la actividad industrial. Ahora, respecto justamente de este desarrollo de estudio de impacto ambiental, ¿la empresa no puede hacer nada hasta que esto esté concluido? ¿Hasta que concluya esta etapa? ¿Eso me quiere decir? Exacto. O sea, lo que yo les quiero decir es que esto, primero, este es un proyecto el más grande que se ha visto en San Antonio. Y en eso quizás es bueno hacer un poco de historia y vano. O sea, aquí han habido instancias donde hemos estado muy cerca de obtener algo que hemos perdido. En la década de los 80, ¿cierto? La casi instalación de la fábrica de calzados bata, que finalmente termina, ¿cierto? En Melipilla. Desplazándose a la región metropolitana, Melipilla, llevándose una fuente de trabajo importante a Melipilla. La grúa Orozal, ¿cierto? Sí. Podemos mucho hablar del proyecto Orozal, ¿sí? Esa es una grúa que terminó finalmente... Una pugna importantísima en esos años también. Exactamente. Eran los primeros equipos mecanizados modernos, las grúas Hitachi, que iban a llegar al puerto de San Antonio y que finalmente terminan instaladas por una decisión que obedece más algo político que algo técnico al puerto vecino de Valparaíso. Sí. Esto, Carlos, me deja de manifiesto que antes la gente de San Antonio luchaba por tener estos proyectos industriales grandes en San Antonio y hoy día como que la lucha es otra. A ver, yo creo que los tiempos han cambiado, ciertamente, pero lo que uno tiene que entender es que detrás de una actividad como la portuaria hay muchas vidas que dependen y a nosotros eso nos interesa de sobremanera. Solamente en el interior del recinto portuario hay 2.000 trabajadores portuarios. Correcto. En el exterior de ellos hay 2.000 trabajadores de agencias de aduana, otros 1.000 y fracción transportistas. Y solo para hablar, comillas, de la línea logística directa. No estamos hablando ni de las personas que trabajan en fiscalizaciones varias, en los depósitos extraportuarios, ni en una serie de otras actividades que están concatenadas, que están relacionadas directamente con el puerto. Obviamente este San Antonio no es el San Antonio de los años 80 y lo que nosotros estamos planteando aquí es un proyecto que sea absolutamente complementario entre la realidad de la ciudad y la realidad del puerto. Recordemos que, además de lo que está pasando al interior del terminal, al interior del puerto, nosotros lo que estamos buscando es un puerto adicional, es decir, otra fuente de trabajo, otro lugar donde se pueda ordenar de mejor manera lo que tenemos. Ahora, tal como mencionaste al principio, este proyecto no está garantizado para San Antonio. Es un proyecto que está en un sistema, y lo dice muy bien la palabra, servicio de evaluación ambiental. Nosotros presentamos nuestro estudio, declarando lo que nosotros estimamos que el puerto va a generar, y lo que estamos haciendo hoy día es la invitación a que la gente participe y nutra ese estudio con todas sus observaciones, para que cuando nosotros tengamos que responder, eventualmente el proyecto sea mucho mejor que lo que entró. Ahora, una vez que concluya toda esta etapa, ¿cómo va a enfrentar la empresa portuaria San Antonio las decisiones que se toman en torno justamente al estudio, a las conclusiones del estudio de impacto ambiental? A ver, eso es súper relevante, porque la gente a veces primero cree que el proyecto ya está asegurado en San Antonio, cosa que no es así. La empresa portuaria San Antonio hizo un proyecto sólido, del cual espera, ¿cierto?, que se quede en San Antonio, no depende solamente de nosotros, también depende del entorno, y por eso estamos aquí para decirles que este es un proyecto que va a beneficiar a San Antonio, que necesitamos que lo nutran de todas sus observaciones, y que como una empresa del Estado de Chile, y siendo un proyecto portuario, algo que no es solamente del gobierno de turno, y el que sigue, sino que son, imagínense, aquí estamos desarrollando los próximos 50 años, por lo menos, del puerto de San Antonio, que es el puerto más grande del país, y que con eso va a ser prácticamente el único puerto de la zona central, puesto que aquí van a haber tres etapas de crecimiento consecutivas que se van a desarrollar en San Antonio. Es decir, estamos prácticamente obligados a ir conciliando todo tipo de opiniones y observaciones para que finalmente este proyecto se transforme en una realidad. Absolutamente, Iván, y en eso ser súper enfático, en la empresa portuario de San Antonio, es una empresa del Estado de Chile, y por supuesto que es respetuosa de las leyes, por lo tanto, lo que se nos diga es lo que nosotros vamos a hacer. Perfecto. Carlos, en honor al tiempo, y perdón que le ocurre. Se ha dicho que el puerto no apoya en nada a la ciudad. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Ya me hablaba hace un poco de rato de los empleos, de los miles de empleos y todo lo demás. Queda ahí la pregunta. Solamente para hablar de empleos, en un mes normal, el puerto de San Antonio aporta solamente a los trabajadores portuarios alrededor de 600 millones de pesos en sueldos, que son los ingresos que dan vuelta, por la comuna, por supuesto. Pero además de eso, hay una serie de tributaciones y aportes que se hace como el sistema portuario global. Por supuesto que creemos que se hacen cosas. Ahora, eso no quiere decir que tapemos el sol con la mano y no querramos que nada más cambie. Pero allí quizás las imputaciones no se tienen que hacer a la empresa portuaria San Antonio. La empresa portuaria San Antonio es una empresa del Estado que hace lo que tiene con las leyes, con el marco legal que existe. Exacto. Y allí, si alguien desea hablar sobre ley de puertos, quizás no es con la empresa. Nosotros podremos informarle de lo que hacemos, pero nosotros no somos los que cambiamos las leyes del país. Para eso está el Parlamento, ¿cierto? Hay una serie de otras instancias que lo pueden hacer. Y lo último, si el Estado está atravesando hoy día por una crisis financiera tan, tan marcada que se queda de manifiesto con el retiro del 10% y esta vez con el segundo retiro que partió justamente hoy día. ¿Cómo aspira a gastar 3.500 millones de dólares en la construcción de este megáforo? Es que no lo gasta la empresa portuaria San Antonio. Y no lo gasta el Estado. Y eso es súper importante decirlo. Y vamos a dar un ejemplo de lo que pasó hace pocos años atrás. Cuando se licita Puerto Central, que hoy día es DP World San Antonio, no es el Estado el que construyó el muelle costanera o equipó lo que hoy día es DP World San Antonio con las grúas que, cierto, antes no existían. Solamente en el horizonte se había las grúas azules de STI. Esos 480 millones de dólares que invirtió, los invirtió un privado. Ahora, eso es un modelo de licitación que es lo que nosotros tenemos hoy día. Si algún portuario está viendo esto, se recordará que el espigón estaba en una condición muy deteriorada en comparación con lo que está hoy día. No existía el muelle costanera, no existía el equipamiento que hay hoy día, ni los tractocamiones, ni las grúas STS. Y el trabajo era eventual, era más precario en eso, en condiciones de trabajo. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Aquí son privados los que financian o no esto en virtud del modelo de negocio que vean. Y San Antonio en eso es un puerto muy atractivo, por eso es el puerto que tiene más terminales concesionados en Chile. Y nuestra opinión respecto a esto es hacer un proceso lo más participativo para que sea el mejor proyecto posible. No podemos referirnos mucho hoy día a los aspectos ambientales porque estamos en un proceso formal de participación, pero nos encantaría, ojalá en este mismo set, conversar con todas las personas que han aparecido en televisión sobre esto mismo. Creemos que San Antonio lo hace, nace desde el puerto, pero eso nos da una posición de responsabilidad respecto a esto. tenemos que conversarlo con todo, hacerlos con todo, sin perder el norte de que esta es una ciudad que está íntimamente relacionada con el puerto. Bien, Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de EPSA, un millón de gracias por tomarse el tiempo de venir. Nos queda mucho más por conversar y en honor y en virtud del tiempo, justamente nos vamos a invitar en alguna otra ocasión para que venga. Perdón haber ocupado tanto tiempo, pero es un tema importante para nosotros. Es que es muy importante, por eso quisimos discutirlo con usted y vamos a seguir discutiéndolo en tiempo sucesivo. Gracias por estar aquí, que tenga una buena jornada. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de EPSA, con nosotros en el Informativo Central. Hacemos una pausa breve y regresamos con más noticias.